Resuelve el acertijo. ¿Qué tienen en común un panadero, un mecánico y un dentista? Cada uno tiene una profesión diferente. Cada uno se viste diferente. Tampoco se trata de sus ganancias, porque un buen dentista gana varias veces más que un panadero. ¿Ya sabes la respuesta? Todos ellos trabajan y sacrifican su tiempo a cambio de dinero. Si eres un empleado o tienes un negocio donde trabajas y dejas de trabajar, el dinero deja de llegar a tu bolsillo. No importa cuánto ganas por hora, si es 5, 10 o 50 dólares. Si renuncias del trabajo, renuncias también de tus ingresos. ¿Y si el dinero llegara, incluso cuando estás durmiendo? Esto es posible, y esto es tener ingresos pasivos. ¿Cuánto dinero ganarías si hoy renuncias a tu trabajo? Si tu respuesta es cero, entonces actualmente no tienes ningún ingreso pasivo. Pero, ¿qué son los ingresos pasivos? ¿Y cómo puedes ganar dinero sin trabajar? Ingresos pasivos son aquellos ingresos que obtienes cuando no estás trabajando directamente para obtenerlos. Es decir, es el dinero que llega a tu cuenta bancaria mientras pasas tiempo con tu familia o amigos, estás en vacaciones, paseando a tu perro, ya sabes. Sin embargo, esto no significa que puedes tener ingresos pasivos sin hacer ningún esfuerzo. No los tendrás por arte de magia, sino que debes ser consciente de las oportunidades que tienes, y por supuesto tomar la acción. Entonces, ¿cómo generar ingresos pasivos? Para obtener ingresos pasivos tienes dos opciones. Primero, invertir dinero en activos. Y segundo, hacer el trabajo una sola vez y después nada o poco para mantener el dinero que viene. Es muy simple en la teoría, y en la práctica, vamos con los ejemplos. Otros inviertes en activos, compras para alquilar un garaje, una casa o un apartamento, y como resultado obtienes dinero mensualmente, sin hacer trabajo. Si te interesa esta forma y quieres saber en qué activos puedes invertir, mira este video. Otros invierten en acciones y generan dinero de los dividendos que les pagan cada mes por ser un socio en una empresa. Por otro lado, puedes generar ingresos pasivos siendo dueño de un negocio. Emprendes un negocio y con el tiempo contratas empleados, después un director, y al final tu negocio funciona sin necesidad de tu ayuda o tu tiempo. Como el dueño, sigues teniendo participación en los beneficios. Sin duda, desarrollar un negocio toma tiempo, pero existen maneras más rápidas y alcanzables. Si tienes conocimiento sobre un tema, por ejemplo, eres un maestro de inglés y crees que tus métodos de enseñanza son buenos, puedes crear un curso online sobre cómo aprender inglés. Imagina que tienes 500 dólares de salario y tus cursos se venden por 100 dólares mensualmente. Si la venta de tu curso se lleva a cabo automáticamente, entonces tienes 100 dólares de ingreso pasivo. ¿Qué más puedes hacer? Escribes un libro, primero dedicas tu tiempo y esfuerzo para después poner tu libro en venta y ganar dinero durante un largo periodo de tiempo. Por supuesto, necesitas asegurarte que las personas quieren comprar tu libro. Seguro ya notas el concepto. Para nosotros, este canal es una fuente de ingresos pasivos. Incluso si dejamos de publicar nuevos videos, seguiríamos obteniendo dinero de los anuncios por meses o incluso años. ¿Cómo es posible? Es porque tenemos bastantes videos con contenido evergreen y obtenemos visitas incluso en los videos que hemos publicado hace unos meses. Si te gustaría aprender cómo lo hacemos, Leticia lo comparte con más detalles en este video. Pero no te preocupes, no pensamos abandonar el canal. Seguiremos publicando nuevos videos para compartir contigo nuestras experiencias en finanzas personales. Bueno, YouTube no es el único lugar en internet donde puedes generar ingresos pasivos. Es solo una de ciencias maneras de hacerlo. ¿Sabes qué? Si te gustaría aprender más de cómo generar ingresos pasivos por internet, prepare un video con más ejemplos específicos. Como puedes ver, es posible tener ingresos pasivos tanto de una actividad en la vida real como también por internet. Definitivamente vale la pena tener ingresos pasivos. Si te dedicas a ello, encontrarás algo para ti. Invierte en inmuebles o otros activos. Y si actualmente no tienes dinero para invertir, dedica tu tiempo para crear algún producto o servicio. Busca oportunidades de acuerdo con tu situación y tu conocimiento. Imagina ese día cuando ya no te preocuparas y pierdes el trabajo porque sabes que no es tu única fuente de ingresos. Por supuesto, crear ingresos pasivos que mantienen a tu familia no pasa de un día a otro. Entonces no esperes más y empieza hoy. Piensa en el primer ingreso pasivo que está a tu alcance, sin importar qué tan pequeño sea. ¿Tienes una idea? Espero tus comentarios. Todos los enlaces mencionados los encontrarás en la caja de información de este video. Si te gustó este video, regálanos un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, únete a esta comunidad de aprendices dando clic aquí y también activa las notificaciones para los nuevos videos dando clic en la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!